Hoy les voy a dejar las fijas para recuperar el 2023. Ya por esas partes del año, mediados de año, muchos dicen no, mis proyectos van para el siguiente año y eso es un error clásico. No seas una putita de tu calendario. Nunca esperes el lunes, nunca esperes la próxima semana, siempre todo se hace hoy. Les voy a dejar cuatro tips que los pueden aplicar desde hoy mismo, que les van a permitir, primero, dejar de ser perdedores y segundo, que les van a facilitar muchas cosas en la vida. Les puedo decir, la gente no entiende el valor del tiempo. Todos dicen, no, voy a vivir 80 años. Sí, pero ¿cuántos años de salud tienes, primero? Y segundo, ¿cuántos años útiles de salud tienes? Si como la mayoría de gente, en mi caso, hemos ido al colegio, luego hemos perdido 5 años en la universidad, más o menos recién empiezas a trabajar de manera útil en tus 22 años. Y no solamente eso, tu salud no va a ir hasta los 50 años, tu salud como joven va a durar hasta los 35 o 40 años. Estamos hablando de 17 años de salud productivos al máximo y si uno no aprovecha, no le saca el jugo a eso, después va a pasar factura. Hoy, cuando venía para acá a la oficina, estoy manejando mi volván en Escarabajo y paso por los hoteles que están acá en aviación y veo a las parejitas a eso de las 7, 7 y media de la mañana saliendo, ¿no? Con una cara que han cogido, pero de manera deliciosa, ¿no? Que por todas las posiciones han hecho el amor. Y yo digo bacán, ¿no? O sea, me gustaría eso, pero entiendo que yo no puedo eso si quiero hoy día domingo grabar un episodio. Yo ayer cogí, cogí en la tarde, me quedé una hora hablando con la chica y después la despedí. ¿Por qué? No es lo mismo coger temprano y dormir temprano que coger la amanecida y después todo el domingo estás hecho concha. Aprovechar cada segundo y cuando a veces escucho en televisión, y por eso siempre digo, tengan cuidado con la vida social y con la... a veces la sociedad te vuelve pobre con sus hábitos y costumbres. Estoy escuchando, hay una ciudad acá que se llama Huancayo, es más, mi mamá es de Huancayo, y tienen un mes de celebraciones. Y si tú eres el que organiza las fiestas y ganas dinero por el turismo, utiliza ese mes. Si tú utilizas ese mes para hacer contactos y luego hacer dinero, utiliza ese mes. Pero no te vas a pasar un mes completo celebrando y emborrachándote y botando todo tu dinero que has hecho en el año. Siempre el tiempo y tu atención son claves. Así que, sin más preámbulos, vamos a dejarles hoy día, o voy a dejarles hoy día, cuatro tips que pueden aplicar que los van a ayudar a recuperar su 2023 y lo van a cerrar como los grandes. Antes de iniciar, agradecer a auspiciador, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan suplementos, envío solamente a Perú, josebalta.com. Tengo rutinas en la página web. Si desean recibir mi asesoría y mi sabiduría de manera directa, pueden ir a inglesparacholos.com. Tengo una garantía especial de 200%. Si no aprendes inglés, te devuelvo el doble de tu dinero, cosa que no hace nadie en este mundo. Ni la CIA te enseña idiomas tan rápido como lo hago yo. Así que, sin más preámbulos, iniciamos. Primer tip es, si tú has perdido el tiempo en ese 2023, o en general, en tu vida, sientes que han pasado los años, si has estado hueveando, te has distraído con enamoraditas, te has distraído con videojuegos, si has estado fumando tu marihuana o cualquier vaina, se te pasó el tiempo, mierda, ¿qué hago? ¿Cómo puedo recuperar el tiempo? Y te pongo una comparación con el gimnasio. Yo voy al gimnasio desde el año 2003, más o menos, un culo de años, y conozco gente de ese tiempo que hasta ahora siguen yendo al gimnasio, tienen una barriga de mierda, las lonjas del amor, entrenan como madres, su dieta es una broma, y ahí viene el detalle. No se trata de tiempo haciendo algo, sino se trata de estrategia. ¿Y cómo tú puedes conseguir la mejor estrategia si no tienes experiencia? Utilizando la experiencia de otra persona. ¿Cómo encuentras a esa persona? Chequea, ¿no? Entre mis amigos, en mi trabajo, mis vecinos, mis familiares. ¿Quién es bueno haciendo eso que yo quiero aprender? Y pedirle, oye, un favor, ¿puedes enseñarme? Quiero aprender lo que tú sabes. Y acá viene el punto, siempre pagarle. Porque la gente, siempre hablo de esto, todos son takers, todos quieren tomar. ¿Cómo le puedes pagar a esa persona? Con dinero. Oye, ¿cuánto me cobrarías por una hora de tu tiempo enseñándome? Si no tienes dinero, le puedes pagar con, oye, te puedo ayudar en algo, alguna habilidad. A las mujeres que me están escuchando pueden pagar con la amiguita. Siempre hay una manera de pagar, pero tienes que pagar. Y la estrategia que te van a dar te va a permitir aprender mucho más rápido y recuperar todo ese tiempo perdido. Pero no solamente la estrategia que ellos te den, sino es ejecutar, ponerle intensidad a esa estrategia. ¿De qué vale que yo a una persona le dé su plan de entrenamiento y su dieta? Si en el gimnasio van a entrenar como una madre, van a estar viendo su celular. Y en la casa de vez en cuando van a seguir la dieta y de vez en cuando no. Entonces, es lo que te dicen que hagas, este profesional, si tú realmente confías en tu amigo o a quien sea que has contratado, tienes que ir con todo y bolas. Y acá un tip adicional que pensaba hacer todo un episodio sobre esto, pero acá se los voy a condensar, así lo voy a implosionar como el submarino. Y es, esa persona que te está ayudando, viene a ser o tu coach o tu mentor, como quieras llamarlo, según el objetivo. Esa persona no es tu niñera, ¿entiendes? Y mucha gente está buscando niñeras. El problema de la niñera es que, primero, si tú quieres que esa persona esté a tu costado todo el tiempo, te va a salir más caro. Y la gente que es productiva, los que realmente saben, no están de niñeras porque saben que no necesito estar a tu costado. Haz lo que te digo y ya está. Cuando yo veo a veces gente que contrata un coach en el gimnasio y la persona está trotando y el coach está al costado, como huevón esperando porque te ha contratado por una hora. Un verdadero coach no va a estar como niñera a tu costado, simplemente te va a decir, haz este ejercicio, este, 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 síguelo tal cual. Tú ejecutas y vas a tener resultados. Y el coach de vez en cuando va a venir a verte, oye, arregla esa técnica. O sea, la labor del coach, la labor del mentor, es simplemente corregir esos pequeños errores que se van viendo, no es acompañarte. Y en el afán de mucha gente dicen, no, pero yo necesito a alguien al costado mío. Sí, ¿qué significa? Vas a conseguir a alguien con menos experiencia, que nadie lo quiera contratar, que sí va a querer ser tu niñera. Pero los mejores coach no son niñeras. Recordar eso. Siguiente punto. Es, tenemos que cambiar nuestros amigos y el entorno que tenemos. Para cualquier objetivo. Esto lo ha dicho el gran Andrew Tate también. ¿Quieres ser fitness? Déjate de rodear de gordos. ¿Estás cansado de ser pobre? Déjate de rodearte de huevones que están jugando videojuegos o que están hablando de temas estúpidos. Rodéate de la gente que realmente te va a ayudar a tener resultados y diseña tu espacio de tal manera que no te distrae. Por ejemplo, acá en esta casa no hay un puto televisor. En toda la casa no hay un solo televisor. Es más, acá ni siquiera tengo comida. No hay forma que yo me distraiga comiendo con un televisor porque estás diseñando algo de tal manera que te va a motivar. Muchos hablan de, oye, tienes voluntad. No hay voluntad que pueda superar un mal environment, una mala ubicación o un mal diseño de lo que te rodea. Y acá viene el punto con la comida y con las redes sociales. Hay veces que la gente me dice, no, es que tú tienes disciplina para comer bien y para no usar redes sociales. No, no, no se trata de disciplina. Se trata de tener un plan. Las redes sociales son diseñadas por unos huevones que son tan inteligentes que saben cómo hackearnos. Y la comida también. Si tú te vas al mercado y te compras una piña, cualquier fruta de esas, hay ingeniería detrás de eso para que te vuelvas adicto. Tú cultiva cualquier planta en tu terreno y vas a ver que no crees igual que las plantas que te venden en el supermercado o los huevos de gallina que te venden en el minimarket. Y acá viene el tema. La comida y las redes sociales y muchas cosas hoy en la vida están diseñadas para hackear nuestro cerebro y para destruir nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con qué cosa consumimos. Y la mejor manera es siempre tener un plan. Solamente comer en la hora que te toca comer, consumir redes sociales en la hora que te toca. Y si tú prometes que vas a hacer algo, tienes que cumplirlo. No te puedes fallar a ti mismo. Si tú dices, hoy empiezo la dieta y te fallas, nadie te está controlando. No necesitas un jefe que te vea. Tú tienes que tener control sobre lo que tú haces. Y los siguientes dos tips son algo que creo que nadie está aplicando y siento que esto puede ser la diferencia entre ser un pajero mortal regular y tener resultados. Pero antes de eso, recordarles que si desean mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita o la eyaculación eterna o desean trabajar conmigo en suplementos, josebalta.com o el tema de inglés, inglésparacholos.com pueden escribirme a la página web o les dejo mi WhatsApp para la gente que se ha quedado hasta ahora para felicitarlos por su atención que suele ser una broma, acá les pongo los dos tips que para mí son los poderosos. Esto lo aprendí de gente que realmente tiene resultados y a veces lo hacen pero no lo comparten y es tener una pregunta por día, pero una pregunta fuerte por día. Puede ser una pregunta tan básica como qué es lo más importante que puedo hacer hoy o puede ser preguntas más específicas como por ejemplo ¿Cómo hacer dinero con redes sociales sin distraerme con las redes sociales? Puede ser una. ¿Cómo poder reducir mis horas de trabajo para maximizar mi tiempo de estudio o de aprender? Otra pregunta, ¿Cómo maximizar el ticket promedio de mis clientes para que con menos clientes pueda hacer más dinero y así tengo más tiempo para seguir incrementando mi valor y sea un loop donde siempre ganas más valor y cada vez te van pagando más porque eres capaz de resolver problemas más difíciles? Esa pregunta te recomiendo hacerla al inicio del día y algunos recomiendan bloquear una hora completa para resolver esa pregunta pero al menos yo trato de bloquear 10 o 15 minutos donde me pongo como un imbécil en el cobre cuadernito hago la pregunta en la mañana y me pongo a pensar respuesta, respuesta, respuesta de todas esas respuestas ¿Cuál es la más fácil de implementar? Creo que es esta y voy por esa solamente haciendo eso es una gran manera de planificar tu día si tú tratas de planificar tu día ¿Cómo planifico mi día? pero si tú te haces una pregunta esa pregunta te ayuda a planificar tu día y ahora vamos con este que creo que esto lo aprendí de la filosofía de los samurái siempre me gusta estudiar a esos tipos porque como dicen la atención de un samurái es la mejor atención que puedes saber si el samurái se distrae no, mi flaca me engañó te cortaron la cabeza y estás hecho mierda ¿Cómo tener la atención de un samurái? y ¿Cómo tener algunos trucos del samurái? el samurái siempre tiene lo que le dicen la espada larga y la espada corta la espada corta no es tu pene la espada corta es como una cuchillita ese es en el caso de los samurái ¿Cómo podemos aplicar esos tips como freelancers como independientes como pequeños empresarios o como un huevón que quiere sobrevivir simplemente es la espada larga es esa habilidad que tú quieres conseguir a largo plazo que te va a ayudar en los siguientes tres o cinco años y la espada corta es esa habilidad que la puedes conseguir tal vez en dos o tres días de estudio en mi caso por ejemplo mi espadita corta es ahora estoy chequeando algunas técnicas para mejorar mis miniaturas en youtube parece estúpido algo que me ha sorprendido pero solamente mejorando las miniaturas puedes tener por ejemplo mi canal de youtube es un canal mediano si ven mis videos previos tienen un promedio de ocho mil vistas a diez mil vistas los últimos videos antes era como que seis mil y para mí sigue siendo un culo porque es un huevón hablando nada más y la cantidad de gente que compra el porcentaje es bien alto porque la gente está acá por el contenido ni siquiera hay efectos especiales solo mejorando las miniaturas que no me toma mucho tiempo hacer las miniaturas pero sí me toma un poquito de tiempo en aprender qué cosa hace que la intención vaya hacia una miniatura sobre todo cuando hay muchas distracciones cuál es esa espada corta que tú puedes conseguir en los siguientes tres días o dos semanas tal vez qué es lo más rápido que puedes aprender que puede impactar en tu vida esa es tu espada corta que te recomiendo hacerlo y siempre ir adquiriendo esas espaditas cortas que te pueden ayudar al final van a sumar y después cuál es la espada larga la espada larga en mi caso es el tema psicológico que ya les he dicho varias veces yo estoy apostando y en el tema psicológico si hubiera un instrumento financiero apostaría en un instrumento financiero pero como no sé qué instrumento podría ir ahí prefiero apostar con mi tiempo y por ejemplo estoy encontrando cosas que te juro me hago la paja solamente viendo eso ayer encontré un episodio sobre por cómo trabajar tu confianza más que tu ego y luego hice yo un capítulo cuál es la diferencia y lo he hecho en Ankle Balta si desean escucharlo grabo un episodio por día Google Podcast y Spotify me encuentran como Ankle Balta como Unkle Balta y les dejé un episodio sobre cuál es la diferencia entre ego confianza e imagen personal y con esto puedo cerrar este episodio que es mucha gente se distrae incrementando su ego pensando que están incrementando su confianza en el episodio les conté una parte así rapidita nomás se la suelto ayer por ejemplo termino de entrenar en el gimnasio y me voy al baño y sentí que alguien me estaba siguiendo el baño es gigante el gimnasio el espejo es grande y yo me pongo a cambiarme de ropa al final del baño y justo me veo de reflejo en el espejo y digo ok estoy sexy y un tipo viene y se para justo al costado mío y viene corriendo y se quita el polo y empieza a flexear frente al espejo al costado mío lo que él está tratando de hacer es su ego está trabajando su ego quiere compararse conmigo a pesar que era un flaco de mierda pero el punto acá es que no dejemos que el ego nos distraiga el ego se necesita muchos dicen no yo no tengo ego necesitas un poco de ego pero necesitas bastante confianza y nunca tampoco overconfidence nunca sobreconfianza porque la sobreconfianza te va a hacer creer que eres capaz de hacer cosas que no haces y te va a poner en situaciones malas y lo más importante es necesitamos tener clara cuál es nuestra imagen personal si tú no sabes quién tú eres empiezas a actuar en relación a la gente que te rodea y van a percatarse muchas veces tú vas a un gimnasio y hay unos huevones que están gritando hasta que viene alguien que es más popular y ellos dejan de gritar entonces siempre la gente se molda a la gente que te rodea pero una vez que tú estás claro qué cosa tú eres te pueden decir lo que sea en los comentarios eres un huevonazo eres un imbécil el loco sida y te vale verga porque tú sabes lo que tú eres pero saber lo que tú eres da miedo porque es muy probable que mientras más tú te estudias te das cuenta que no vales tanto como tú pensabas que lo hacías y eso en vez de deprimirnos o asustarnos tiene que motivarnos oye hay que seguir sumando valor para que esa imagen personal pueda ser mejor para ser capaz de tener un momento de silencio y verte oye estoy orgulloso de lo que estás haciendo a pesar que tal vez no tengas resultados en ese momento pero sabes que estás dando lo más que tú puedes espero que les haya gustado este bonito episodio cómo salvar tu 2023 compártanlo con sus amigos necesitamos más ganadores en esta sociedad así que ya saben si desean contactarme les dejo mi whatsapp personal solo para negocios nada de consejitos nada de hueveo al más 51 98 90 23 98 6 si desean escuchar estos episodios en español los encuentran en google podcast en spotify como cosé balta y si desean escuchar más episodios los encuentran en inglés me encuentran como uncle balta en las mismas emisoras la bendición y que tengan un bonito inicio de semana en las mismas emisoras